al esfuerzo y sobre todo en el apoyo moral y sobre todo también si en su momento podemos actuar de otra manera para las brigadas que pues están haciendo sus trabajos durante esos incendios y sobre todo por la grande sequía que está pegando fuertemente a nuestro estado es escandaloso que en la Huasteca se caer es concluido del agua un lugar donde siempre nos habíamos jactado de la abundancia en el agua y en la vegetación yo creo que en ese sentido pues como iglesia hacemos la invitación a toda la comunidad a todas las personas a hacer un buen uso del agua de esta escasez que se nos aproxima y también como iglesia pues a promover y desde las mismas parroquias que ya este fin de semana iniciamos una pues un momento de oración de oración precisamente para pedir por el don de la lluvia, por el agua esta necesidad que hoy se ha vuelto tan profunda el hecho de que necesitamos el agua y necesitamos también que yo en estos entornos en estos aspectos y por ahí he compartido también sobre todo en torno a esta noticia que nos han dado ya como iglesia ante la situación que pues también vivimos la crisis de educación de sacerdotales pero también en medio de esto una bendición de cinco jóvenes seminaristas que se ordenan ya como diáconos y obviamente esto da espacio a nuevas órdenes sacerdotales y bueno pues lo que ya enseguida viene